Visitamos la base militar de Vétera, donde se encuentra ubicado el tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias. En sus desplazamientos a medios hostiles, como inundaciones, incendios o rescates en montaña, la Unidad Militar de Emergencias presta asistencia sanitaria tanto a su personal como a la población civil. Nuestras primeras actuaciones son a nuestro personal, pero que duda cabe que si hay algún personal civil que necesita algún tipo de atención, como otras veces hemos visto que había personas diabéticas, personas con ciertas patologías o personas que necesitaban realizar algún tipo de cura, pues nosotros con nuestras ambulancias hemos prestado ese tipo de servicio. Además de desplazarse, el personal de enfermería de la UME realiza, en las instalaciones del batallón, actividades sanitarias de apoyo al personal médico. Toma de tensión arterial, electrocardiogramas, realizamos un test de esfuerzo cardíaco, realizamos también control de vacunas, porque el personal de las Fuerzas Armadas y también de la Unidad Militar de Emergencias tiene que tener un calendario básico y un calendario específico. El correcto desempeño de su actividad diaria no sería posible sin una instrucción y adiestramiento continuos. Actuaciones, un programa de preparación que implica que el personal tenga que hacer rescates verticales en unas paredes, tenga que hacer actividades de buceo, tenga que hacer actividades de lucha contra incendios, con lo cual nosotros, con nuestra ambulancia, prestamos un apoyo sanitario preventivo para que nadie tenga un problema y si lo tiene, pues lo solucionamos in situ. Si no pudiéramos, se procedería a la evacuación. Preparación no solo física, sino también sanitaria de carácter teórico práctico. Damos unas clases de primeros auxilios al personal interviniente, que son sus propios compañeros, para que ellos sepan ciertas maniobras en las cuales puedan realizar con garantías de que cuando lleguemos nosotros, con la ambulancia y con más medios y más personal, podamos recibir ese herido, esa baja, en las mejores condiciones posibles. Un civil diplomado o grado en enfermería puede desempeñar su profesión en las Fuerzas Armadas a través de una oposición, que se convoca anualmente entre los meses de abril y junio. Asimismo, existen plazas vacantes de reservistas, mediante las cuales se puede ejercer como personal de enfermería durante un tiempo limitado. Durante el mes de activación eres un compañero más, aunque hayas entrado de la vida civil y te vistes el uniforme durante un mes, durante ese mes, notas, a mí porque ya aparte me conocen ya mucho, pero desempeñas las funciones de un enfermero, haces curas. El tercer batallón de la UME, equipado con tres ambulancias de soporte vital avanzado, está conformado por un médico, cinco enfermeros y ocho técnicos en transporte sanitario.